A todos nos sorprendió la ausencia de manifestaciones de la CENTE durante las discusiones de la reforma educativa en el Congreso. Al final no pasó, pero los líderes no se aparecieron ni en la Cámara ni en el Senado. Hay dos explicaciones. La primera, se confiaron porque les habían prometido no presentar iniciativas sin su anuencia. La segunda, eran vacaciones y ellos no sacrifican descansos. Si faltan en pleno ciclo escolar, ¿por qué no hacerlo en receso? Lo extraño es un dato. Algunos de esos líderes de la CENTE fueron vistos en el extranjero, específicamente en Europa. ¿Tanto dinero tienen?